Lo que me parece que puede contribuir a uniformar un poco el criterio es la percepción que está teniendo mucha gente de la situación. Y la verdad es que me parece que es objetivo el tema de que estamos socialmente mucho más acuciados que lo que estábamos un año atrás. Un año atrás para esta época no estábamos como estamos ahora. Y yo te lo he comentado hoy en la mañana en la radio, uno está sintiéndolo en la piel, digamos, cómo se siente en su casa o con inventarios de amigos diciendo que la verdad es que está pasando cada vez más gente a pedir cosas por los domicilios, ropa, alimentos, dinero. Y lo que me está llamando la atención, que yo no lo había visto, pero últimamente lo estoy viendo, y no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a varios, los que andamos en transporte público de pasajeros, hay una variable que sube gente al colectivo y recorre asiento por asiento pidiendo una ayuda, digamos. Eso no se veía. Eso es objetivo más allá del INDEC, más allá de las manipulaciones mediáticas, y uno siente que la situación social... Yo te he escuchado hoy en la mañana que viniste de Buenos Aires, yo hace como un año que no voy a Buenos Aires, pero lo que más te llamó la atención es la cantidad de gente que está dormiendo en la calle. Impresionante. Y lo mismo que decís vos, lo dicen todos los que vienen de Buenos Aires. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Porque además impresiona. Y duele. Es terrible. Me decía Federico que caminamos varias cuadras del microcentro de la ciudad, la cantidad de gente que ni siquiera zapatillas, ¿sí? En patas, durmiendo, y está bien, los días son un poquito más generosos, pero no es por una cuestión de comodidad, es por una cuestión de falta de comodidad que están así. Gustavo, ¿y en Bahía qué? Y en Bahía, teniendo las características que tiene nuestra ciudad, y por gente que sabe más que uno, que tiene experiencia en trabajo social en zonas complicadas, por caso de la licenciada Romina Pires, que nos viene ayudando a nuestra agrupación política desde hace bastante tiempo y nos viene enseñando, la verdad es que podemos decir que la situación está complicada porque siempre pasa aquí en Bahía. Bahía es una especie de ciudad para rayos en ese sentido, ¿no? Cuando las cosas mejoran, aquí empiezan a mejorar más rápido, ojalá que sea pronto, pero después se empeoran. Cuando él mejora... Sí, acá es donde primero se siente y donde se siente más profundamente. Nos pasó en los tiempos de la desocupación, ¿no? Cuando éramos, lamentablemente, una de las capitales de la desocupación. Sin embargo, desde la municipalidad hace muy poco tiempo se hizo una especie de, entre comillas, inventario de cuestiones sociales y se había hasta dicho que se había mejorado un poco. Yo resuelvo y pienso en ese sentido parecido a vos, quiero decir, cuando la cosa en la Argentina está mal en Bahía se siente enseguida, hay una diferencia que no me cierra. Sí, la verdad es que uno valora por allí la predisposición personal de alguna gente que trabaja en el área social del municipio. Si todos fueran como los que trabajan en el área social, estaríamos mucho más tranquilos con algunas informaciones. Y lo tiene que destacar porque sabe que hay gente que le pone el cuerpo al tema, ¿no? Y en ese sentido nosotros también tratamos de ser constructivos, estamos esperando ansiosos que se nos informe positivamente una ordenanza que podría resolver unas situaciones más acuciantes del tema social, que es lo que tiene que ver con lo que se conoce como los cartoneros. En realidad son recolectores informales de residuos. La verdad que hay una propuesta superadora. La está analizando Pancho Caspe y equipo. Y esperamos que en los próximos días llegue un impropositivo para que podamos aprobarla en el Consejo. Y aquello tan doloroso que pasó, creo que fue un año y pico atrás, cuando tomaron la Plaza Rivadavia y algunos tomaron conciencia. Sí, recuerdo. Bueno, eso va a ser una respuesta concreta a una situación social acuciante. Me parece que emblemáticamente los cartoneros son considerados como la última línea de la defensa en materia de cuestiones sociales. Y bueno, la verdad que ha trabajado Paola Ariente, Pablo Rosenfeld, tiene una ordenanza superadora. Y tenemos expectativa de que se pueda aprobar prontamente porque se van a notar enseguida los beneficios concretos. ¿Sabés qué pasa? Que estos proyectos son siempre buenos, los sociales son superadores de la realidad, pero todo tiene que ver con todo. No recuerdo si lo hablamos esta mañana, pero los índices de inseguridad, al margen que alguno diga que son iguales a los años actuales en Bahía Blanca, los que vivimos muy relacionados a la calle, entendemos que la cosa está muy difícil, que está muy violenta. De números no quiero hablar, porque no sé. Si yo supiera podría discutir algún número. La realidad es que no los tengo en la mano y demasiado aventurero de mi parte discutir números. Pero lo que uno piensa es que no es lo mismo. Y me parece que tiene que ver la realidad social con lo que está pasando con los delitos. Quiero preguntarte si tenés una opinión formada. Sí, para quienes trabajamos con Marcelo Feliu, hay algo que es una especie de convicción, una especie de axioma, que es que las ciudades se tornan más inseguras en la medida que crece la inequidad. Y eso nos parece que puede ser un indicativo. Es un dato objetivo también que en los últimos meses ha empeorado la situación de la seguridad de Bahía Blanca. puede tener que ver con los acuciantes problemas sociales que se están registrando de gente que, por ejemplo, está perdiendo trabajo, de gente que sale de la cárcel y no encuentra la manera de reinsertarse. No sé si es directo que el que, por ejemplo, perdió el trabajo en Lucayoli salga a dirigir, no creo. Pero sí posiblemente el que salga de la cárcel no encuentra el lugar. Como una especie de efecto dominó, digamos. Por allí el que sale de Lucayoli tiene que ocupar un espacio que antes... No tiene otra respuesta que no sea esta. Sí, sí. Sí, bueno, puede ser. Igualmente uno no es ingenuo y también sabe que otras cosas... Digo, perdóname. ...tremendas que han pasado en Bahía no se pueden achacar a la cuestión social. No es buen momento para que el Consejo Deliberante... No sé si se puede. Pero al menos intentarlo, hacer un estudio en tal sentido, ver un relevamiento serio. Digo, al margen de las apreciaciones personales que en esta coincidimos, pero ¿no se puede hacer un estudio real sobre la cantidad de gente que necesita un ayudo, un auspicio, una mano? Bueno, esta ordenanza que yo te decía de los cartoneros parte de un estudio serio y que hubo que hacerlo a pata. Hubo que hacerlo a pata, digamos. Así que en ese sentido hay que apagar el teléfono cuando no está en la televisión. Sí, sí, cuando no está en la televisión, sí. Y eso es un hombre casi de radio, 100%. Sí, no de quién me llamó. Ah, bueno, bueno, no importa. Eso son cosas... El que llama no tiene por qué estar mirando. Por supuesto. No, no está en la ciudad en este caso. Bueno, hablando de los que llaman y demás, le quiero mandar un saludo a una empleada bancaria, que es Pato Méndez, que le tengo un aprecio enorme a Patricia. Y hablando justamente de los empleados, que son los que todos los meses reciben una cantidad de dinero y que no tienen la posibilidad de vender una publicidad más, una publicidad menos, hacer un negocio más, un negocio menos. Todos los meses lo mismo. ¿Cómo ves la situación para los asalariados, que son interminables 75% del país? Y me parece que se siente lo que ha sido estos meses y me parece que todavía se va a sentir porque todavía tenemos todas las espadas de amocles encima de lo que va a pasar con las tarifas. Sí, claro, por supuesto. Todavía no pagamos un solo aumento más allá del agua. Uno por allí es de los que tienen la costumbre de decir, bueno, voy guardando porque sé que me va... ¿Vas a tener que ayudar a nosotros? La tarifa de la luz. Igualmente, te quiero decir algo. Sufrimos un corte de luz en mi casa por error de Edes, que lo reconoció. Para que venga que a todos nos toca también la Generalitat de la Ley. ¿Te cortaron la luz por falta de pago y habías pagado? Sí, claro, sí. Y ni siquiera había mediado ningún aviso, nada. No, 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 no. Bueno, bueno. En realidad les pasó a varios y quiero destacar que reconocieron y se subsanó. Pero lo mismo le ha pasado a varios vallenses. Tenía que a todos nos tocará la Generalitat de la Ley.